Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva guía de campeones. En el episodio de hoy tenemos a Talon, un asesino AD, que se ha convertido en God Tier. De fondo tenéis una partida que jugué el otro día para testear el campeón y realmente está muy, muy fuerte. Mirad como pega unos deletes estos increíbles. Vamos a empezar por los hechizos de invocador, los veis en pantalla. Flash y prender, no tiene más, vamos a empezar con estos hechizos. Y vamos a lo que nos interesa, que runas debemos jugar para Talon. Mirad es que la cantidad de deletes que se puede marcar este personaje. Vamos a jugar con penetración de armadura en rojas, azules de resistencia mágica, las amarillas de vida por nivel y las quintesencias de daño de ataque. Mirad, madre mía, vaya daño que tiene este personaje. Con estas runas vamos a tener mucha penetración de armadura y no nos la vamos a buildear tanto. Esto va a hacer que peguemos unos deletes incluso a personajes más tankis. ¿Qué vamos a utilizar en maestrías? Pues lo típico, un 12-18 con Thunderlord. Actualmente es la maestría de moda. Se está haciendo cada vez menos de moda, pero con Talon le sigue yendo muy bien para aplicar esos combos y ese burst extra. Mirad en pantalla los burst que pega porque no tienen desperdicio. En cuanto a orden de habilidades, ¿qué vamos a utilizar? Primeramente nos vamos a dar un puntito en la W, luego en la E, luego en la W y luego en la Q. A partir de ahí maxearemos la W, dando prioridad luego a la Q y a la E. Siempre en la R cuando podamos, a nivel 6, 11 y 16. Así que bueno, ya sabéis un poquito cómo va Talon. Pero vamos a entrar en el tema que nos concierne ahora mismo. ¿Por qué Talon de repente se ha transformado en un God Tier? ¿Por qué ahora mismo está tan fuerte? Pues os vamos, madre mía, ahí el Flash, preciendo el Flash y matando. Ja, ja, ja. Bueno, ¿por qué se ha convertido en God Tier actualmente? Porque Talon no ha recibido ningún buffo, ningún nerfeo, nada. Vamos a hablar de subwild. Tenemos diferentes estilos de builds, la de reducción de cooldown y penetración de armadura, que es la primera que veis ahí. Tiamat, Yomu, botas. Estas botas las podemos cambiar por cualquier tipo de botas, de mercurio, por ejemplo. Os va a ir bien igual. La veis en pantalla en las builds. Tenemos la build de penetración, tenemos la build de daño y tenemos la build contra apes. Aquí la podéis haber pausado y nos la copiáis en un momento. No tiene mucho misterio. Lo que vamos a hablar ahora mismo es de por qué ahora mismo el personaje Talon está tan fuerte. Pues es sencillamente por un ítem. Vamos a ver en pantalla ahora mismo. Ahí está. Filosculo de Dractar. Este ítem aplica una marca. Mirad, vamos a verlo. Nuevo objeto para asesinos. El ataque básico otorga al objetivo una pequeña marca de la muerte. Estilo Zed. Con este ítem, una vez lo buildeamos, que lo debemos buildear de primer o segundo objeto. Yo lo he estado buildeando de primero y me va bastante bien. Vamos a ser capaces de deletear de un combo cada vez que lleguemos a línea. Es decir, tú llegas a línea, matas y te vas a base. Farmeas, te vas a base. Recuperas ultimate. Llegas a línea, matas. Es una auténtica barbaridad. Así que tenéis que probarlo porque os va a ir muy bien. Mirad en pantalla. Ahora mismo ya veo. Como me esquivo la ultimate de Cassiopeia. Esto es una barbaridad de campeón. Tiene mucha movilidad. Está muy bien. En fase de líneas al principio lo pasa un poquito mal, pero luego es que es una auténtica máquina. ¿Qué combo debemos utilizar con él? Pues básicamente es este. Activamos el Yomu. Luego utilizamos la E. Autoatacamos. Q. Para resetear el autoataque. Vamos a darle con una W. Y finalmente utilizamos la ultimate y la Hydra con el prender. Y esto debería ser fácil. Fácilmente para deletear a cualquier campeón de midlane. ¿Por qué? Porque básicamente ahora lo que se está jugando en midlane son personajes muy blanditos. El estilo Lux, por ejemplo. Es ahora mismo uno de los campeones que más se juega. Contra Lux Talon, ya lo habéis visto, que va estupendamente bien. Lo puede llegar a sufrir a inicios. Pero luego es un personaje que te va a conseguir deletear de cualquier manera. Aquí tenemos una serie de enfrentamientos. Si miráis los personajes que están ahora mismo en el meta, por ejemplo Lux, es un enfrentamiento fácil para el amigo Talon. Zed es un enfrentamiento medianamente difícil. Pero por ejemplo se vio, bueno, ahora mismo en midlane se están viendo Victos, que también es un enfrentamiento fácil para él. Incluso Varus también, que no tiene movilidad. Personajes así, Talon se los merienda. Se los merienda. Así que actualmente es un personaje muy fácil. Muy fácil de jugar. Tienes que echarle un poquito de tiempo, pero es relativamente fácil. Bueno, y os reto que lo juguéis, a ver qué tal se os da. Porque realmente es un personaje muy divertido, con muchísima movilidad, muchísima capacidad de hacer plays. Y bueno, con la guía que os he traído aquí, con las runas maestrías, un poquito podéis iniciaros en el campeón. Luego ya, el resto es cosa vuestra. A ver si llegamos a los 1000 likes, estaría muy bien. Para otra guía de campeones. Voy a seguir subiendo lives. Pero ahora mismo estoy con las Rankeds. Estoy un poquito más TryHard. Y no suelo grabar lo que grabo habitualmente. Así que bueno, espero que lleguemos a esa cifra de 1000 likes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.